El sello este abartaban tus alas, cabezas heridas miraban al sol Nación poderosa que supo llegar más allá de las tierras allende del mar El fortaleza tu eterno ideal, tierras y mares, tu potestad Himnos de gloria que soportarán el paso del tiempo sin flaquear Es por fin nación Si por ti la vida hubiera de dar, no dudaría en morir Si por ti hubiera que pelear, no me pondría a pensar Si por ti la vida hubiera de dar, no dudaría en morir Si por ti hubiera que pelear, no me pondría a pensar Si por ti la vida hubiera de dar, no dudaría en morir Es por ti nación Es por ti nación